hola muy buenas tardes a todos espero que se encuentren bien una disculpa acabo de regresar de correr y pues ahorita me dieron ganas de escribir antes de irme a bañar entonces pues vamos a cantar una pequeña ruilita la acabo de escribir cinco diez minutitos yo creo vamos a ver si les gusta bendiciones a todos la culpa nunca ha sido tuya siempre ha sido mía amarte con tanta dulzura yo creí en tu amor más creo que aún no es tarde y recapacitar que fuiste solo un espejismo y no eras verdad el sol está entrando por mi ventana es la luz de dios que dice olvida y avanza cae sobre mis ojos el amor de dios quise una vida contigo que fuéramos dos para romper fronteras crear una vida nueva romper estereotipos patrones más lejos de los vicios más lejos de los vicios amarnos a manera que dios bendiga a nuestros hijos comprendo sé que es tarde sé que tu amor más nunca ha sido mío para romper fronteras crear una vida nueva romper estereotipos patrones lejos de los vicios romper estereotipos patrones lejos de los vicios amarnos a manera que dios bendiga a nuestros hijos comprendo sé que es tarde sé que tu amor más nunca ha sido mío es algo bien sencillito pero bueno espero que les guste la verdad es que nada más la terminé así pero sobre la marcha espero terminarlas bien luego salen ahí unos pequeños detalles y pues tratamos de así como que de corregirlas no hay algunas cositas que luego se le terminan cambiando a las canciones y es lo primero que llega esto es lo primero que llega a la mente lo escribimos y después ya cuando es un arreglo pues ya se le hacen sus detalles sus cambios y todo ese tipo de cosas pero esperemos que no falte mucho para eso que dios nos dé la fuerza y que nos abra caminos esperemos en dios perdón la verdad es que acabo de comer disculpen no si anda por ahí algo mal puesto cuídense mucho bendiciones a todos y la verdad es que hay que echarle ganas bendiciones 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 nunca nunca dejen de reír de sonreír eso es primordial en la vida la sonrisa aunque a veces tratamos de fingir que estamos bien aunque estemos mal pero eso siempre nos va a ayudar de alguna forma vamos a subir ese ánimo no la sonrisa es como la oración a veces no tenemos ganas de orar a veces no tenemos ganas de reír pero cuando oramos y cuando nos reímos es lo que más vale la pena no sé si me explico así que nunca dejen de sonreír vale mucho la pena vale bendiciones a todos hasta luego